Si ganas la lotería, lo más probable es que te conviertas en lo que se llama un pobre con plata. Que es una persona que mantiene la mentalidad de pobre, pero que tiene una cuenta bancaria abultada. Hay que aprender a ser rico. La gente que se gana la lotería suele perderla toda, incluso terminar peor que antes de ganársela. Porque muchas veces incluso terminan con deudas. Esto es porque la riqueza hay que saber gestionarla. No es que el rico es el que tiene plata. Si ganas la lotería, lo más probable es que te conviertas en lo que se llama un pobre con plata. Que es una persona que mantiene la mentalidad de pobre, pero que tiene una cuenta bancaria abultada. Entonces es muy común cometer errores, caer en excesos y hacer cosas excéntricas y estúpidas que te terminan perjudicando y arruinando tu vida y la de los que te rodean también. No solo eso, sino que muchas veces esa plata tan repentina que te entra hace que las personas con las que vos normalmente te rodeabas cambien la relación que tienen hacia vos. Muchos que en un momento eran tus amigos, ahora de repente al ver que tenés plata te traicionan simplemente para tratar de sacarte algo de esa plata. ¿Por qué? Porque mucha de esta gente es gente miserable que sabe que no pueden ganar ni hacer nada importante con su vida. Entonces a la más mínima chance que ven de hacer plata, te saltan con un cuchillo de la yugular. Porque son gente de mierda, que es el mismo motivo por el cual la gente es corrupta. Porque alguien que cree que puede lograr dinero por su propia cuenta, nadie se le va a ocurrir robarle al amigo. Entonces lo que termina pasando es que te atacan por todos lados. Te atacás vos a vos mismo porque no sabés cómo manejar la plata y la abundancia y te atacan desde afuera. Entonces mucha gente termina totalmente destruida. Por eso es tan importante aprender cómo trabajar con la plata y entender qué es y cómo funciona. Y eso es algo que aprendes sí o sí en tu camino emprendedor. Porque cuando sos emprendedor vas haciendo gradualmente este proceso hasta que en un momento lo entendés y comprendés la relación que tenés con el dinero y ahí vienes solo hacia vos. Y si querés aprender más de marketing y emprendedurismo podés ver el resto de mis videos acá. O mucho mejor todavía, checate mi libro de marketing en el link de la bio. Te va a explotar la cabeza.